Muy buenas tardes amigos hípicos, bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las carreras en Hípica TV. El día de hoy miércoles abrimos la semana Hípica con 10 competencias en Goldstream Park. Disfrútenlo. Desplazando, ataca, Parlor y secuela Golden Decision por la baranda. Parlor por el centro, está desplazando. Aushain se resiste por la parte interna, está en cabeza a cabeza. Aushain por dentro, Parlor por la parte externa, se defiende Aushain con Reyes Ramos. Insiste Parlor con Luis Sáenz, pero muy tarde les ganó Aushain en Gran Carrera. Segundo Parlor, tercero Tildien, cuarto Golden Decision. Aushain se resiste por la parte interna, se refiere a 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 la parte interna. tomar la punta, Tom Feeling está adelante, Sir Khan en el segundo, en el tercero Flipping Fish, se defiende en la punta Tom Feeling con Miguel Ángel Vázquez, Sir Khan por el centro contra el puntero que se defiende, Tom Feeling domina e insiste para el segundo Sir Khan pero ganó el uno Tom Feeling, segundo Sir Khan, tercero Flipping Fish, después Weekend Temptation, penúltimo New York está el último Brett Ward. Recta final de Goffring Park, pasó Stone and Killing a la punta, Brie Hazel queda en el segundo, atropella para el tercero, el número 3, la lleva a Garen As You Go pero se escapa la número 4, la de José Francisco D'Angelo con Luis Sáez y no puede tener ventaja de 5 de 6 cuerpos, galopando, muy fácil, ganó Stone and Killing, segundo Flipping off, tercero para Garen As You Go, cuarto la lleva a Brie Hazel. Final de Goffring Park, es la cuarta de la tarde, Mega Yash está delante, se bate hacia adentro, se coloca en el segundo North Carolina y atropella a Pliess de Faro por la parte externa, Mega Yash se escapa en la punta con 3 cuerpos, se atropella Pliess de Faro para el segundo pero parece tarde, les ganó Mega Yash con Tyler Gafalione, segundo Pliess de Faro, tercer Under Placement, cuarto North Carolina, quinto Parallels en Park War, último Daddy Fram. Es la primera válida para el Peak Six, domina Harry Ondeluz, la prueba presiona ahora por la parte externa City Drift y atropella también el caballo número 12, el ejemplar Tropicat, Harry Ondeluz se defiende y también atropella The Connector por segunda línea, The Connector por la parte interna también, el 6 y el 7 por fuera para un gran final, ganó el 7, Fridge Mavestree, segundo City Drifter, tercero para Tropicat, apareado allí con Granger Conte. ¡Suscríbete! Santa Anita Park regresa a Ypica TV, disfruta del mejor meeting del este y el oeste del país en la misma pantalla en Ypica TV. Furlón, Papá Honor por fuera, Churchill Victory por dentro, ataca y si extrae por la parte externa y Buffalo Malax atropella por el centro de la pista, pasó el 1 a la punta, insiste el caballo y si extrae por fuera, Buffalo Max, Buffalo Max contra Papá Honor y el 2 que se defiende, Buffalo Max por la parte externa, inmenso, aquí está la reina, no Buffalo Max, segundo y si extrae, tercero Papá Honor, cuarto Parallel de Coach. ¡Suscríbete! Frimpal es la séptima de la tarde, Only Kidding está adelante, regresa por dentro My4Passion a la pelea, se defiende la tordilla por la parte externa, insiste por dentro al número 2 pero se escapa Only Kidding con el líder de la estadística, Luis Sáenz, ventaja de cuerpo y medio y no puede perder, muy fácil, les ganó la tordilla Only Kidding. Segundo My4Passion, tercero Confidence Interval, cuarto para Birdie Howey. ¡Suscríbete! Ahí está la balanda y Blaine Roses por la parte externa. Leviosa está adelante. Dignify por la parte externa. Blaine Roses con Junior. Aquí está la raya. Ganó Leviosa. Segundo Blaine Roses. Tercero Dignify. Puede haber reclamo en la carrera. Por la parte externa y se resiste Toscan Queen por dentro. Toscan Queen vuelve a la pelea. Hace en el drama y por fuera Tic Tosfamus corre mucho. Tic Tosfamus contra la puntera. Tic Tosfamus por el centro. Está desplazando. Se resiste Toscan Queen y viene volando ahora la número uno. Domina Tic Tosfamus. Insiste el cuatro y el uno. Aquí está la raya. No Tic Tosfamus. Segundo y cerrable aida. Pareada con Apple Cross. Y también le llego a hacer el drama. La que trata de meterse en la pelea por fuera es Queen Matcha. Pero se abrió mucho. Pasó a la punta. La llego a Ambitius. Ataca a B from B. Y Queen Matcha atropella por la parte externa contra la puntera. Se defiende Ambitius en la punta. Insiste para el segundo B from B. Queen Matcha para el tercero. Pero les gana el dos con Paco López. La última. ¡Garón, Ambitius! Segundo B from B. Tercero Queen Matcha. Cuarto para Spring Joy. Nos esperamos mañana jueves, amigos. para seguir disfrutando de las carreras en Ípica TV, transmisión en vivo y en simultáneo de Goldstream Park y Laury Park. Así que los esperamos mañana jueves todo el equipo de Ípica TV.